Bueno, y generó ruido en su momento, pero se trata de blanquear un poco la posición de las autoridades sobre un tema elocuente. Se trata del uso de las aguas, principalmente en la distribución. Como se recordará, fueron ocho las empresas que durante los primeros días de este mes de enero pusieron término a un monopolio que tenía una sola y que durante ocho años distribuía el agua en gran parte de la ahora región de Ñuble. No obstante, durante los últimos días el gobierno, a través de la intendencia, puso fin a un contrato con una de ellas por una situación que pudiese generar ruidos de probidad. Los antecedentes los entregó Renan Cabeza, seremí de gobierno. Aclarar primero que todo que acá lo que hizo fue transparentar un proceso, transparentar un servicio que se estaba realizando hace bastante años. Recordemos que esta entrega de agua potable responde a un decreto de emergencia que se activa desde el Ministerio de Interior con la coordinación de la ONEMI, en donde los municipios nos hacen llegar nóminas de beneficiarios, de gente que no tiene acceso a agua por una emergencia, por un déficit hídrico, y a raíz de esa emergencia la intendencia financia el transporte de esta agua a través de camiones de aljibe a las 21 comunas. Este servicio se viene realizando hace bastante años, son 22.000 familias las beneficiarias de la región, y lo que se hizo en esta instancia por parte de la Intendencia, por parte de nuestro Intendente Martín Arrabo, fue ampliar la gama de proveedores o oferentes que presten el servicio. Durante ocho años tuvimos solamente una empresa, además dentro de los meses anteriores nos correspondió la tarea de fiscalizar el trabajo que se estaba haciendo, y nos dimos cuenta que habían nóminas alteradas, personas fallecidas que aparecían recibiendo agua, familias que recibían agua que era su segunda casa, inclusive ocupando el agua para llenar piscinas. Esa situación es inaceptable porque aquí hay que reguardar los recursos públicos y poder focalizar estos recursos para la gente que realmente los necesita. Y en ese sentido se hizo este cambio de proveedor, se hizo un llamado a través del portal, hay que recordar que esto no es una licitación pública, como es un decreto de emergencia, permite el trato directo, y se contrataron nueve empresas. Estos nueve proveedores actualmente están entregando el servicio en las 21 comunas, y dentro de estos nueve proveedores, como este decreto de emergencia permite contratar el servicio, y a posteriori la empresa nos trae la documentación para verificar y poder hacer los contratos, nos encontramos con una de las empresas vinculadas a... y aquí hay que ser bien enfáticos, aquí no había nada ilegal. La legalidad hablaba aquí hasta segundo grado de consanguinidad, acá no se cumplía eso, así que era totalmente legal, pero por un tema de transparencia, de prudencia, y en vista de todo lo que se ha significado este trabajo que se ha estado realizando de poder entregar un servicio de calidad, se prefirió bajar una de las empresas que está ligada a algunos funcionarios de gobierno, y en ese sentido creemos que fue lo correcto, que es el camino, hay que dar señales de transparencia, aquí estamos hablando al año, el año pasado, 2018, se pagaron 4.800 millones de pesos por este servicio, o sea, es mucho recurso, mucho dinero con el cual hay que optimizar, y en ese sentido, con ampliar los proveedores, además hicimos firmar a todos los municipios un convenio de colaboración en donde también los hacíamos responsables de las nóminas, no puede ser que los municipios nos entreguen nóminas con gente que no existe, con gente que está fallecida, y esa tarea va a ser responsabilidad de ellos a través de estos convenios que firmaron las 21 comunas firmadas en este convenio, donde también nos van a asegurar de bajar las nóminas y que realmente llegue esta agua a las familias que más lo necesitan. Y por último, y en ese sentido no menos importante, además del convenio, además de la 8 oferente, acá recalcar que el servicio del agua se ha estado entregando en todas las comunas, hemos tenido algún inconveniente, claramente hemos tenido inconveniente, pero han sido menos en comparación con todo el trabajo que se está haciendo, son 22.000 familias que están recibiendo este servicio, así que en ese sentido, hacemos el llamado a la comunidad a que si no está recibiendo el agua, también nos pueda estar informando a través de las gobernaciones. El intendente hace más o menos dos días atrás ofició a los gobernadores y la fiscalización del trabajo de los camiones al jive y la entrega de agua se va a hacer por parte de las gobernaciones para también tener un control a nivel territorial de las provincias del servicio que se está prestando. Bueno, y un viaje para conocer las bondades del mercado chino, su realidad y al mismo tiempo, por qué no decir, una instancia de estrechar negocios y copiar modelos económicos, es lo que está impulsando durante el transcurso de los próximos días la empresa COPELEC. La cooperativa de Ñuble entregó a través de Manuel Bello, su presidente, detalles de un nuevo encuentro que se ha pronosticado para las próximas jornadas. Queremos destacar la sexta gira que está siendo patrocinada por COPELEC a China. Esta gira contempla visitas a grandes ferias, como a la feria de Jihú, que es la feria más grande que existe en China para el comercio interno, que van a poder visitar a aquellas personas que quieran sumarse a esta gira. También está la feria de Cantón, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial, que también va a estar disponible para quienes quieran visitarla puntualmente. Igual, un abanico de visitas tanto a empresas chinas, también conocer la cultura de China. Y hoy día esta feria, esta visita, esta gira, se hace desde el 8 de abril al 24 de abril de este año 2019. Invitamos a todos nuestros socios, a toda nuestra gente, a todos nuestros amigos, clientes, que quieran participar, que quieran viajar. Se pueden acercar a las oficinas de COPELEC, acá al tercer piso. La coordinación está a cargo nuestro para poder recepcionar la documentación. Y los pagos se hacen directo a la empresa que está coordinando, que es Hacia Latina, que es el valor de 4.500 dólares por persona. Es una gira importantísima, una gira muy linda, con mucho sentido, tanto en la economía, tanto en lo cultural. Y decirles también que esta gira cumple matices bastante importantes, tanto como para la gente que quiera viajar del ámbito de salud, tanto a la gente que quiera viajar del ámbito industrial, tanto a la gente que quiera viajar del ámbito del retail. Porque ambas ferias, en las cuales se pueden visitar, tanto la feria interna, que es como la zona franca chilena, pero a un nivel importante, que es el Jijú, que pueden ir y visitarla, y comprar, y acceder a productos en menor escala, como lo es la feria de Cantón. Cantón es una feria más grande, más competitiva, y también con compra de más volúmenes. Hablamos de contenedores hacia arriba. Así que, todos invitados a poder inscribirse. Hay cupos limitados, porque lamentablemente, como son dos ferias tan importantes que se realizan en el mes de abril, los cupos que nos asignaron no son muchos. Así que, invitar a todos los que quieran acercarse a COPELEC. Va a estar en nuestra plataforma, también virtual, van a estar todas las indicaciones para poder traer la documentación, hacer los trámites de visa, que es lo que coordina toda la cooperativa, y poder participar de esta sexta visita, de esta sexta gira a China, a conocer el gigante asiático, la potencia número uno en economía mundial. Pausa y volvemos con los datos del tiempo. Fiscalización al transporte de temporarios y temporeras efectuó a las autoridades durante las últimas horas. Confedepruz denunció pública acción del Servicio de Salud por malas prácticas en aumento de costos de colación. Consejeros regionales de Ñuble aprobaron nuevos recursos y proyectos para la región. En esta edición, el presidente de Empresas COPELEC se refiere a un nuevo viaje a China por parte de algunos de sus representantes. Bien, vamos de inmediato entonces con los antecedentes de este informe. Los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile nos indican que tendremos cielo despejado, variando a nubosidad parcial y ocasionalmente nublado durante el día en la zona de Ñuble, 10 y 26. Las temperaturas extremas en la zona de Concepción, 11 y 20 grados según meteorología. En Los Ángeles se anuncian 10 y 25 y en Lebu, 11 y 19. Toda la zona con estas condiciones climáticas que por lo menos no dicen que paulatinamente, por lo menos en la zona de Ñuble, comienza a recuperar las temperaturas estímiles. Hasta aquí esta presente entrega de noticias. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Los dejo con el invitado para que sigan en la pantalla del canal. Muchas gracias por la sintonía. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.